A las puertas de mi padre Un caidor de los ojos a la Ni caber como era No vean momentos en la vida De tres hijos que tenía Le pidió la más a la nada Pero él le dice que no, que no Que vivía casada Que la quiere meter Morjando en la mitad de Santa La nada, no la sacará Por su etanita No, 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 ventana Saborado de un balcón Por favor de la guía La número siete Lejos los cositas Para hablar De las siete Para las ocho Y a las dos La preguntaba ¿Cómo te llamas la niña? ¿Cómo te llamas la planta? ¿Cómo te llamas la iglesia? ¿Qué es eso? ¿Cómo te llamas la primavera? ¿Qué es eso? ¿Cómo te llamas la iglesia? ¿Cómo te llamas la iglesia? Te acordará la triropa en Teucarán Donde cristianos no andan De sus besos las paredes De sus cadenas de los natas De sus delicados dientes Las tejas de Teucarán Tras de tiempos tienen tiempos El favor por allí pasad Les preguntan los pastores Que sus orejas guardaban ¿De quién es aquella etnica? ¿De quién es aquella etnica? ¿De quién es aquella etnica? Usted en la luna desgraciada El error se duele Y nos ha visitado, Dios te perdoné, leimita, Dios te perdoné tu alma, Dios te perdoné, traidor, la humilla está perdonada, tus huesos sirvan de atar a tu alma para el lleno vallar. Gracias por ver el video.